En esta lección veremos algunos ejemplos de la función concatenar o unir textos, fechas, horas y formatos personalizados en Excel. Es importante saber que Excel maneja el sistema de fechas 1900, por lo que el número 1 equivale al 1 de enero de 2019 cuando le damos formato a las celdas. La combinación más frecuente en Excel, no obstante, es la que une a concatenar con la función texto. Como sabemos, la función texto convierte valores numéricos en texto, aplica un formato determinado e inserta los símbolos correspondientes o el texto que acompaña los valores. Por eso la función es tan atractiva para crear cadenas. Para ello utilizaremos las funciones anidadas. Con la función concat y como argumento de la función utilizaremos la función texto. En la columna J tenemos las fechas de mantenimiento de los equipos. Deseamos concatenar la fecha de mantenimiento con textos para obtener el siguiente resultado. La fecha de mantenimiento del equipo LAP01 es dos puntos espacio 16 de enero del 2016. Para ello usaremos la función concatenar para unir los textos con la fecha, pero la fecha la formatearemos con la función texto. Primero seleccionaremos la celda donde deseamos obtener el resultado. En este caso, clic a la celda M3. Luego insertaremos la función concat, porque esta función nos va a permitir unir dos o más cadenas de texto en una misma celda. Hacemos clic al icono FX que se encuentra ubicado en la barra de fórmulas, o también podemos presionar la combinación de teclas SHIFT más F3. En el cuadro de diálogo de insertar función, seleccionamos la categoría texto, porque la función concat pertenece a esta categoría. Si no recordamos a qué categoría pertenece, en la parte superior buscar una función podemos escribir el nombre de la función, en este caso concat, y luego clic al botón IR. En la lista de seleccionar una función aparecerá la función concat en el primer lugar y otras funciones relacionadas a la búsqueda realizada. Doble clic sobre concat para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. Esta función trabaja con los argumentos texto 1, el cual es obligatorio y a partir del texto 2 es opcional. Puede haber un máximo de 253 argumentos de texto para los elementos de texto. Cada uno de ellos puede ser una cadena o una matriz de cadenas como un rango de celda. En este caso, el primer elemento a combinar o unir es el texto, la fecha de mantenimiento del equipo. Como no tenemos este texto en una celda, la escribiremos directamente en el cuadro de texto 1. Ingresamos el texto que acabamos de indicar, la fecha de mantenimiento es dos puntos, y al final presionamos una vez barra espaciadora para insertar un espacio. Después pasamos al siguiente argumento, texto 2. El siguiente elemento a unir es el host, el cual se encuentra en la celda A3. Podemos escribir A3 directamente en texto 2 o hacer clic a la celda que contiene el dato. Después del host debe haber un espacio, por eso el tercer elemento a unir es el espacio. Entonces, en texto 3 presionamos una vez la barra espaciadora para insertar el espacio. Luego debe aparecer la fecha de mantenimiento. Este elemento se encuentra en la celda J3. Entonces, en texto 4 escribiremos el nombre de la celda J3 o también podemos hacer clic sobre la celda para hacer referencia. Podemos visualizar que en la parte de vista previa aparece el texto, la fecha de mantenimiento es del lab 101 con los datos que deseamos, y luego hacemos clic al botón Aceptar. Obtenemos el siguiente resultado. Como observamos, no aparece la fecha de mantenimiento, sino un número. Eso es porque Excel no reconoce el dato de la celda J3 como fecha. Para dar solución a eso, tenemos que formatear la celda J3 con la función texto. Entonces, editaremos la fórmula de la celda M3. Clic en el icono FX para poder abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. En el argumento texto 4 colocamos el punto de inserción al inicio de todo, es decir, antes de J3. A continuación, escribimos el nombre de la función texto. Seguido, abrimos paréntesis. Recordemos que la función texto permite convertir cualquier valor numérico en un texto y además darle el formato que queremos y trabaja con dos argumentos, valor y formato. El primer argumento valor es el valor que queremos que aparezca como texto. En este caso, es la celda que contiene la fecha de mantenimiento. J3, como ya se ingresó, no es necesario escribirla. Es decir, es el primer argumento de la función texto. Después de J3, seguido, escribimos punto y coma para separar los argumentos. El siguiente argumento de la función texto es el formato. Es el formato que le queremos dar al texto. Se introduce mediante una máscara de entrada y entre comillas. Por eso escribimos entre comillas, abrimos y escribimos luego el formato DD-MMM-YYY cuatro veces y luego cerramos comillas. Cerramos paréntesis y finalmente clica el botón Aceptar. Ahora observamos que Excel nos devuelve lo requerido. La fecha de mantenimiento es LAP 01, 16 de enero del 2016. Con esta fórmula podemos crear una oración completa. También podemos concatenar textos con números formateados. Luego, utilizando el controlador de relleno, podemos copiar la fórmula hacia las otras celdas, arrastrando hacia abajo. Ahora concatenaremos un texto con números que es muy similar al caso anterior. Para ello nos dirigimos a la siguiente hoja, ejemplo 2. Los números tendrán el formato de dólar usando la función texto y el resultado será, para el primer registro, María Anders, tiene una comisión de dos puntos espacio 2.000 dólares con el símbolo de dólar. Entonces, en la celda F2 insertaremos la función. Clic a Fx y luego doble clic sobre la función concat. Como argumento ingresaremos en texto 1 el texto que deseamos que aparezca. Como argumento ingresamos en texto 1, la celda que contiene el nombre del vendedor. En este ejemplo se encuentra en A2. Podemos escribir el nombre de la celda o hacer clic sobre ella. Luego pasamos al siguiente argumento que es texto 2. Aquí abrimos comillas. Escribiremos el texto. Tiene una comisión de dos puntos, pero agregando un espacio al inicio y después de los dos puntos. Recordemos que para agregar los espacios simplemente debemos presionar la barra espaciadora y luego cerramos comillas. Y en texto 3 necesitamos concatenar la comisión, pero en el formato de dólar y coma para separar los miles. La función que permite convertir un número a un texto es la función texto. Entonces escribimos el nombre de la función texto. Seguido abrimos paréntesis e ingresamos los argumentos de la función texto. Primero el valor que se encuentra en la celda D2. Luego punto y coma para separar los argumentos. Y el siguiente argumento que es formato escribiremos entre comillas, dólar, espacio, almohadilla, coma, almohadilla, otra vez, dos veces, seguido y el número cero. Cerramos comillas y luego cerramos paréntesis. Después de ingresar todos los argumentos, clica el botón aceptar. Ahora obtenemos el siguiente resultado. María Anders tiene una comisión de dos puntos, dos mil dólares. Si deseamos copiar la fórmula a las otras celdas, con el controlador de relleno lo realizamos. Colocamos el puntero del mouse justo en la esquina inferior derecha de la celda activa que contiene la fórmula y cuando aparece el puntero en forma de una cruz de color negro con el controlador de relleno arrastramos hacia abajo para copiar la fórmula. Y así obtenemos el resultado de cada uno de los vendedores. Así podemos utilizar las funciones anidadas de concat con la función texto. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.